Hola, hola, qué buen día. Antes de que me metes a la reunión, ¿me permites una entrevista? ¿Pusieron la comisión que recibió? Ah, no, no. Que ya había recibido. Ajá, más tarde. Bien, diputado, bien, saludos. Aquí andamos visitándolo, pues, cuando me invite. Ahí estuve. No estás hijo, a nadie. Sí, pero nos vemos en Macanen. Es que Frontera es intenso, como una ola. Dale, para continuar ahorita con el trabajo. Hola, amigos de Sentido Conferencia y Castilla, muy buenas tardes. Estamos con el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, conocido ya de todos ustedes, los tamaulipecos, por haber sido diputado local, ¿verdad? Y ahora presidente municipal por segunda ocasión. ¿Así es? Así es, pues, bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la Cámara de Diputados, haciendo las gestiones necesarias para poder presentar diversos proyectos donde lo que buscamos es, sin duda alguna, pues, el apoyo de los legisladores, de todos los legisladores, no solamente de Tamaulipas, los legisladores de la región norte. Y, por supuesto, que nos ayuda muchísimo poder tener este acercamiento, poderles presentar la importancia, lo que representa el puerto fronterizo Nuevo Laredo, la capital aduanera, donde ahí cruza el 40% del intercambio comercial entre México y Estados Unidos y cruzan 14 mil, 15 mil trailers diarios. Entonces, para el contexto del comercio exterior, de la economía y del desarrollo social, también que nosotros hemos estado trabajando en materia de educación, en materia de salud, pues, obviamente, estamos haciendo equipo aquí con los diputados, con los diputados de Tamaulipas y venir a saludar y a presentar proyectos. Para Tamaulipas es muy importante la sinergia que se debe de hacer entre los presidentes municipales y los diputados federales. En este caso, la reunión, ¿con qué diputados federales va a ser? Van a ser con los 11 diputados de Tamaulipas, con todos los 11 diputados de Tamaulipas, indistintamente de las fuerzas políticas que representan. Finalmente, todos tenemos la bandera Tamaulipeca, la bandera, obviamente, de México, y poder cerrar filas y poder presentar de manera profesional el trabajo que hemos venido haciendo, dónde estamos, pero sobre todo, hacia dónde queremos llegar. En entrevista con el diputado Salvador Rosas, tocábamos el tema de los migrantes que ya no tardan en arribar allá en Nuevo Laredo, y nos decía él que era muy difícil que pudieran atender a una cantidad de 3 mil migrantes por un tiempo largo. ¿Qué perspectiva tienes tú de esta migración? El trabajo de coordinación con los demás órdenes de gobierno, es necesario la ayuda del gobierno federal para poder llegar a contener o a poder atender un fenómeno que está hoy en día, y que todo puede indicar que pudiera ser, pudiera ser, las fronteras de Tamaulipas parte del destino donde los migrantes van a buscar. Sin embargo, bueno, pues hay que estar atentos, y yo la verdad no quisiera caer yo ni en especulación, ni en nada, ver cómo se va desenvolviendo estas caravanas, que sé que están llegando primero aquí a la Ciudad de México, y de aquí se puedan diluir en el resto de las fronteras norte del país. Sin embargo, ya la Comisión de Migrantes en el Senado expresó que el gobierno federal ha sido omiso en las peticiones que se le han hecho para que baje recursos que ya están ahí etiquetados, para que baje recursos para atención a los migrantes. En este caso hay un vacío de poder, porque el que entra todavía no entra, el que sabe todavía no sale. Ustedes en el Estado van a tener que ser de frente definitivamente a esta situación, no creo yo, y creemos, bueno, en las entrevistas que hemos hecho nos da a pensar que no va a haber apoyo federal. ¿Ya tienen una coordinación allá en Nuevo Laredo para recibirlos? ¿Dónde lo van a albergar? ¿Cómo les van a dar comida? Sí, no, no, no hay ciudad que tenga la capacidad, ¿verdad?, para poder recibir una, una, esa cantidad de migrantes, y si se, si se va a representar una problemática seria para, para las ciudades del norte, y lo que estamos haciendo es llevar a cabo las coordinaciones, pues, este, con el gobernador del Estado, con el secretario general de gobierno, y, este, y ellos a su vez están llevando la coordinación también con, 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 con la federación, pues, si no lo han volteado a ver, pues, que volteen a ver para que, este, poder hacerle frente, pues, a esta, esta adversidad. Un mensaje para los neoladenses, cuando lleguen, ya no estaban tres días, cuatro días a lo máximo de estar por allá, ¿Cómo recibirlo? Porque hay una cierta xenofobia hacia ese grupo de, que, que no, no vienen por su gusto, por su voluntad, sino por necesidad. Un mensaje que les quisiera dirigir para sensibilizar un poco a los ciudadanos. Pues, el, el mensaje es, bueno, pues, este, tener ahí muchísimo cuidado, ¿no?, para, para, para este fenómeno, y también, digo, ver, finalmente, qué cantidad de, de estos migrantes estarán llegando a las distintas, también, este, cómo, cómo nos vamos a estar preparando. Neolaredo, pues, este, la, un, un cruce natural de mercancías, de personas también. Entonces, este, pues, hay que, hay que esperar y, y estar atentos cómo se va a ir desenvolviendo, este, estas caravanas. Muchas gracias. Espera a que salgas de la reunión para que nos des una, a ver cómo se fue exactamente. Muchas gracias por la entrevista, eh, hasta luego. Sí. Bueno, amigos. Rivas. Aredo, que llega aquí a la Cámara de Diputados. Han llegado, o algunos otros presidentes municipales, ya estuvo aquí Héctor de la Torre Valenzuela, estuvo también, eh, el, la, la presidente, la presidente de Reynosa, Maki Ortiz, y está también la, el, ahorita el presidente de Tula. Bueno, ya vemos a Enrique Ríos, presidente Neolaredo. Están desfilando porque es obvio que necesitan el impulso de los diputados federales para poder hacerse de más recursos, tocar puertas, tocar ventanillas. Va a reunirse con los once. Yo no he visto aquí a todos, pero bueno, ahí él dice que se va a reunir con los once. Esa voz, ahí, media chillona que se escucha, es la de la diputada Olga Sosa, que también es del Partido de Cuento Social. No hemos visto algo a Juliana, pero se acaba de subir a la tribuna, probablemente esté en camino. Vamos a estar pendientes de la salida del presidente para entrevistarlo y nos diga los resultados de la reunión. Muchas gracias, soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo desde la Cámara de Diputados de la Ciudad de México para todos ustedes. Un abrazo con Reina Luisa Villafuerte.